¡Suscríbete al canal! Y bueno, justo atravesando esa puerta del fondo había un espíritu arcano de estos, un demonio arcano. Y básicamente, este señor me hizo el harakiri, o sea, me hizo hacer el harakiri conmigo misma. Muchísimas gracias, Moto, por aparecer esporádicamente en este streaming. Y bueno, yo lo que hice fue acercarme, acercarme, y es que, es que viene, viene para, viene para aquí. Es que está bien, es que está aquí, es que está aquí. Bueno, entonces yo lo que hice fue de, bueno, vale, me has matado, ok. Entonces cargo partida, cargue partida. Entonces lo que hice fue, vale, seamos listos. Porque claro, me mató, porque alrededor no paraba de invocar una especie de cortina de electricidad y de muerte, ¿vale? Que bueno, que no dejaba de, en fin, de resucitar a los muertos que había ahí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ponerme en sigilo con Eire, ¿vale? Y entonces pues acercarme muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y para que, nada, lo justo para que me viera, dejando todo el grupo aquí atrás en el pasillo. Y para que él mismo pues subiera, se alejara de esos cuerpos, de esos no muertos que estaban ahí. Y que él mismo levantaba a lo largo del combate. Y bueno, hacer trampita, hacer trampita. Y aquí, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, está viniendo, está viniendo, está viniendo. A ver si, a ver si no la cago muy fuerte. Voy a poner a esta aquí. Vale, no ha servido para nada, pero ok. Vamos a poner esto aquí. Uy, resistido, ¿será posible? Es un horror arcano. Vale, muy bien, chicos. Pues, cuando queráis. Cuando queráis. Resistido, todo lo resiste este señor, no sé por qué. Tira para allá, anda. Tira para allá, Sten. Tú también. Tú. Venga, ponte un poquillo. No, ponte aquí. Así. Porque esta mujer, esta mujer, yo no sé. Ya está. Vale. Estaba aquí un poco. Y lo único que necesitaba era, bueno, a... Aislarlo un poquillo. Es el combate con el resto. Así que, venga. Vamos a preparar conjuro. Y ya está. Y ya, pues, estando el aislado, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tendría que helarlo otra vez. Ahí. Vamos a helarlo. Vamos a mandarle un poquillo de electricidad. ¿Ves? Y ya está. Ya está. Vale. Se acabó. Sten ya se lo ha cargado. Y así es como se hace. Así es como se hace. Ay, madre de Dios. Que es que este señor... Poca broma, ¿eh? Poca broma este señor. Pero vamos. Mira. Escudo, cometa de metal, topacios... Ay. Ay, lo tengo todo lleno. No. A ver. Hay que gastar cosas. Hay que gastar cosas. A ver. Es que, claro. He entrado en las ruinas. Y he entrado y he dicho... Venga. Por Dios. Vítela en blanco fuera. Sí. Vamos a destruirla porque no tiene más. Ah. Esmeralda. Anillo de hierro. Es que lo quiero vender. Lo quiero vender todo porque voy a estar súper pobre. A ver. Quédate aquí un momento. A ver. Tenéis todos anillos. Tenéis todos anillos. Tú no tienes anillos. ¿Por qué no tienes anillos? Venga. Vamos a ponerte una aquí. Y otra aquí. Aunque sean mierdas de estas de hierro. Tú sí que tienes. A ver. Chico. Tenéis todos... Estáis todos equipados. Y es que... Voy a tener que destrozar algo. Voy a tener que destrozar algo. Guanteretes de cuero. Escudo del clan. Todo por no tirar, ¿eh? Todo por no tirar. Y es que no quiero tirar nada. Porque tú dices... Luego me hace falta y qué. Es que no quiero tirar nada. De veridio. Daga de cuervo. No podemos... No podemos hacer cosas. Pergamino bonito. Tú. No puedo hacer pociones y cosas para gastar. Para gastar esto. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto así. En plan... Masivo. A ver cuánto... Cuánto... Cuánto espacio me queda. Nada. Sigo estando en noventa. En noventa y siete. ¿Será posible? Cuarenta cataplasmas. Que tú dices... No deberías ahorrar para el cataplas... Sí, debería. Pero... O sea, para cataplasmas más poderosos. Pero... Icor... Morrigan. 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 Tú puedes hacer esto. Y tú puedes hacer... Cosas de estas. Pero... Mira, extracto de raíz mortal. Así. Y el extracto de raíz mortal... Lo pongo aquí. Así. Ya está. Y así se va gastando un poquito. ¡Ay! Mierda. Aquí he creado uno nuevo. Y me he quitado un espacio. Joder. Vale. Pues vamos a... Vamos a ir gastando esto. Bálsamo natural. Bálsamo natural. Bálsamo espiritual. Venga. Aquí. Ya está. Y ahora... Noventa y seis. Vale. Yo diría que ya... Que ya... Podemos ir haciendo... Ahí, ahí, ahí. Y muy bien. Venga. Vamos. Uf. De acuerdo. Ah... Oh, fuck. Se han levantado. Se han levantado. Vamos a guardarlo. A ver. Vosotros quedaos aquí. Y yo... Y yo me acerco. Me acerco de manera sigilosa. Esqueleto arquero. A ver. A ver. Porque... Yo creo que podría lanzarlo. Podría lanzarlo, pero... De manera que ocupara esto. Está. Lo lanzamos así. Vale. 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 Ok. Y ahora yo... Atraigo a uno... De un flechazo. Me voy a poner este. Y... Atraigo a ese de un flechazo. A ver. Tiro de anclaje. A ver. A ver si me sale. Si me sale bien la jugada. Muy bien. Estupendo. El devorador. Buf. Vale. Chicos. Todos aquí. De hecho, es bien. Bien, ¿no? Au, 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 au. Vamos a ver. Vamos a ver... Si por qué. El señor este. ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. Ahí. Sí, Bran. Yo creo que con esta tormentaca que hay aquí... Yo creo que no, ¿eh? Uy, uy, uy. Que la tormenta... La tormenta ya se ha disipado. Ya se ha disipado. Deberías quitarte de en medio a este. Ahí. Ya está. Voy a restar vida a ese. Por aquí. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Venga. Ya está. Se acabó. Pelea sucia. Fuera. Fuera. Uy. El arquero esqueleto este. A tomar viento. Ya está. Ya está. ¿Qué vamos aquí? Uy, esqueleto... El esqueleto colmilludo este. Bueno, chicos. Descansemos un poco. Descansemos. Descansad. Uf. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale. Aquí era donde, en teoría, me detectó el bichejo este. El horror arcano en la anterior partida. Que aquí fue como todo un pifostio que se montó. Y yo estaba diciendo, pero mira, esto es seguro que es de un negromante y tal. Y justamente ahí, musiquita del horror. Del horror arcano. Lo sabes. Y empezó a liberar a todo este mundo de electricidad y demás. Y era como, me parece a mí que aquí la hemos jodido un poco. Pero bueno, el colmilludo está por ahí. El colmilludo está por ahí. Miedito me da. Porque esto, esto sigue bajando y sigue bajando. Y aquí hay sarcófagos por todas partes. Yo no sé. Yo no sé. Pero esto a mí no me gusta nada. ¿Seguro, Sibram, no vas a ser tan fraude como Liliana? ¡Fraude! Sí, déjame probar a mí. Vale. Uh. Cizalla blanca de legado. Un cargamento de este licor tan peculiar. Ok. Antigua armadura élfica. A ver. Antes de la caída de Arlazan. Antes siquiera de que Arlazan existiera. La civilización de los elfos se extendía por toda Tedas con un gran... Como un gran gato indolente. Joder. Esta armadura se confeccionó para los guardas del templo en una época en la que los creadores aún les hablaban a los elfos. A los elfos. La técnica de su forja, incluso el nombre del metal con el que está hecha, se ha olvidado hace mucho. ¿De acuerdo? ¿Puedo ponerme yo esta armadura? Yo creo que no. No. Antigua armadura élfica. 22 a fuerza. ¡Qué pena! ¡Qué pena! 22 a fuerza. Y más 2 a destreza y armadura. Resistencia espiritual. Y es que solo me da 6,80 de armadura. Pero fatiga, fatiga 8,5. Bueno, me la guardo. Me la guardo porque creo que Zybran tampoco puede. No, armadura antigua élfica nada. ¡Ay! ¡Qué miseria más grande! A ver. Hola. Por Dios. En serio, chicos. No podemos tener tantas cosas aquí. ¿Tú cómo vas con esto? Venga. Ahí. Extracto de raíz mortal. Y todo por no... Por no quitarme cosas de encima. Pero seguro que no puedo. No puedo llevar arco corto de tejo. Arco corto tejo. Joder. Joder. Pues yo qué sé. Vamos a gastar los bálsamos estos. El incienso. El bálsamo. Bálsamo espiritual menos. Vamos a gastarlos. Ahí. Que en verdad... O los gasto o los vendo. Y como no tengo espacio suficiente... Anda, mira. Eso sí, ¿no? Almadura laminada. Bueno. Pues me quedo con las ganas de saber lo que hay en ese cofre. Ay. En fin. No me gusta que estén estos esqueletos aquí sin nada. ¡Wop! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Quédate aquí. Quédate aquí. Uh, mira. Están ahí. Están ahí ya. Van tranquilamente. Me hace gracia. Van tranquilamente. Vale. A ver... Muy bien. Y... Ahí. Venga, venga. Ale. Rebota, rebota y entró. Explota. Se ha acabado. Atentito. Chicos, cuando queráis, ¿eh? Bueno. Al final las chicas se lo han mentirado todo. Vale. Cuando queráis. El renqueante este. Ahí. Te quedas ahí quietecito. Justo ahí. Muy bien. Absorción de vida. Pues ya está. Ya está. Ya estamos. Cristal de hielo roto. Padre de Dios. ¿Qué de cosas? Una daga. Que tú dices que no puedo con más. ¿Y esto qué es? Cala de soldado. Cataplasma menor curativa. Right. ¡Uh! Diamante. ¿En serio? ¿No puedo coger el puto diamante? Joder. ¿Qué me quito? Fragmento espiritual. Triturado en fragmento espiritual. Tú no puedes hacer nada con esto. ¿En serio te lo digo? No puedes... No puedes hacer nada. Puedes hacer un delirio. No puedes hacer absolutamente nada con esto. Comida de Mavari. No. Porque necesito... Necesito los honguitos estos. Joder. Todo por no tener a gente de destilación. Shit. Bueno. Pues vamos a quitarnos... Vamos a quitarnos... Los frascos al menos. Y ya está. Y las dagas. Las dagas. No sé. Las dagas no sé. Ahí. Lo que estaría guay es que pudiera hacerlo en todos. Todos los personajes cuerpo a cuerpo. Bien. Es que aparte tengo una daga aquí de veridio. Es que es lo mismo. Una daga de veridio. Necesito nada más. Bueno. Pues venga. Vamos a usar el bálsamo este. Y la cogemos. Y esto creo que lo voy a quitar. Destruir. Esto también. Destruir. Y venga. Coge la puñetera daga. Ya está. Ay. A ver. Aquí. Guarida de los hombres lobo. Guarida de los putos hombres lobo. Aquí. Después de pasar por todo esto. Aquí. Ay. Pues mira. Me faltaba esta cosa. Mira. Vamos a darle para atrás. Ay. Dudo mucho que los hombres lobo hayan entrado por aquí pasando por toda esta peña. Lo dudo muchísimo. Entonces me hubieran despejado un poco el camino. Digo yo. Ay. Qué difícil. Qué difícil es el mundo del aventurero. Ese camino está cortadito. A ver. Por aquí. Por aquí estaban las trampas. Las trampas. Que Morrigan. Morrigan y todo el mundo empezó a activar. Y yo. Pero. Si es que os lo tenéis merecidos. Os lo tenéis merecidos. ¿Por qué? ¿Por qué no pisáis por donde yo piso? Si es que habéis activado. Habéis activado una que ni siquiera yo he podido desactivar. Maradadeu. Por Dios. Vale. Y ahora esto siguiendo recto. Vaya tela. Anda. 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 Contenta me tenéis. Contenta me tenéis. Vale. Ahora es por aquí. Bajando. Bajando. ¿Veis que aquí está lo del ritual este de la fuente? Que ya lo hicimos. Esto a mí no me gusta. No me gusta porque hay sarcófagos y hay cosas. Hay una sombra ahí. Ay. Todo se resume en combates. Todo se resume aquí en combates. Va a haber un combate. Va a haber un combate siniestro. Runa paralizante. Buf. 99. 99 ya de espacios. Joder. Es que voy... Mira que iba super bien flechas de hielo. Estas las voy a gastar también. Tengo un montón de flechitas. Y no las gasto. Mira. De hielo. O las de vuelo élfico. Venga. Vuelo élfico. Me da más 6. Más 6 a ataque. Joder. Es que están... Están... Que no paran, ¿eh? Vamos. Vamos. A ver. A ver. Es que si vas a tomar por culo la flecha es que... A ver. A ver. Porque aquí no para haber espeletos. Ya está. Ya está, ¿no? Uy. La ha decapitado. La ha decapitado al pobre. Bueno, venga. Eire, que no te sepa mal, ¿eh? Que todo el mundo, todo el mundo falla en alguna ocasión. Tú fallas mucho, pero todo, todo está bien. Vale. A ver. Tú. Tú eres malvada. Seguro. Tú eres seguro la madre del chico. Está buscando creo que al niño. Ah, pues es humana. Es humana. Tiene las orejitas humanas. Necesitas ayuda. Te has perdido aquí, espíritu. Ese... 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 Ese tono a mí no me gusta. Uf. Si es que lo sabía. Digo, ¿qué te apuestas que es mala? ¿Qué te apuestas que es mala? A ver. Aquí hay dos y por ahí... Sombra mayor. Y por ahí hay otra. Vale. Pues... ¿Qué os parece si... Ya está. Maldición de esto. No, 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 no. Eh, 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 eh. Pero bueno. Vamos allá. Aquí voy. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ay! Explosión mental, no. Vaya por Dios. A ver, esto no va aquí. Esto va por ahí. Ahí. Por Dios. Es que están... Están totalmente desorientados. Me han hecho lo de Laura de debilidad y es una mierda esto. Ah, Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que no, que no la dejan. La van a matar. Es que la van a matar. Es que la van a matar. Ya está muerta. Adiós, morrida. Por Dios bendito. Ay, qué complicación. Mira que lo he dicho. Digo, ya verás, ya verás como esta gente... Ya verás como esta gente... Mal. Mal, mal, mal. Esto debe ser fácil, ¿sabes? Ya está. Cancelación. A ver... No, ya, Stain. Cárgatelo. Cárgatelo. Venga, Stain. Uf. Buf, 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 buf. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Tú ataca, tú ataca esta. Tú no te cortes, ataca esta. Ya luego de esta nos encargamos los demás. Tira. Tira. Ya está. Una menos. Y recuerda esta. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por Dios. A ver. Está. Venga, tira. Tira. ¡Uh! Por Dios. Qué mal. Qué mal te veo, Eire. Qué mal te veo. A ver si le da tiempo, porque... Eh... Hola. Hola. Está a punto de lanzar algo, por favor. Ya está. Ya está. Venga, ahora tirad para esta. Que Dios mío, mi pobre Eire. Mi pobre Eire. La madre que lo parió. Venga, venga. Me puedo hacer sombrita. Venga, vamos. Venga. Ahí está. ¡Uf! ¿Cómo estás tú? He hecho una mierda, ¿no? Ay, bueno. ¿Qué es esto? Cámara funeraria élfica. Ucerena. ¿Qué es esto? Encontré el tesoro del mago. Se ha encontrado uno de los cuatro objetos escondidos por el mago de Tevinter. Los demás están escondidos en el bosque con otros tantos generales de Tevinter. Ah, vale. Era una de las generales de Tevinter, supongo. La humana esta que, bueno, que hablaba élfico. Para los antiguos elfos que vivieron en tiempos de Arlazan, Ucerena era un acto de veneración. Los elfos no envejecían, no eran inmortales, pero no sufrían el deterioro de mente o cuerpo solo del espíritu. No ocurría con frecuencia, pero se decía que los elfos más antiguos o más ancianos llegaban a un punto en el que se cansaban de vivir. Eran demasiados recuerdos que soportar y antes de caer en la autocomplacencia, se hacían a un lado voluntariamente para dejar paso a las nuevas generaciones que guiarían a su pueblo. Ucerena significaba el largo sueño, en el cual un anciano se retiraba a una cámara que era mitad lecho y mitad tumba, con una gran ceremonia del clan familiar. El anciano se sumía en un sopor que no despertaría en siglos ni normalmente nunca. Con el tiempo, el cuerpo llegaba a deteriorarse y el anciano moría realmente. Mientras tanto, la familia seguía visitando la cámara para presentar sus respetos a quien había hecho un sacrificio tan grande. Con la llegada de los humanos y la consiguiente transformación de la sangre hélfica, la práctica de la Ucerena empezó a desaparecer. Cuando Arlazan cayó, cesó del todo. Ok. Un montón de huesos. ¡Ugh! No tengo, no tengo, no tengo espacio. Fíjate tú por dónde. Extracto mortal. Extracto mortal. Yo no sé, pues el hacha este fuera, se acabó. Venga. Bueno, pues esta era una de las cámaras que me faltaban por revisar. La de Ucerena. Que es la cámara del gran paso a la otra vida. Por aquí creo que no hay nada. No, no parece que haya nada. Vámonos. Y ya pues finalmente nos toca, después de esta larga, larga, larga pericia por los subterráneos, llegar a, bueno, al tema este de los hombres lobo. Que a ver, porque Dios mío, que quede magos y quede esqueletos y quede cosas. Madre que los parió. Eh, no, creo que no era por aquí, era por aquí quizás. Sí. Seguro que la activáis otra vez. Y es que... Pues os estoy viendo venir ya. ¿Hay algo más? ¿Algo más? No, no. Pues venga. Por Dios. ¿Qué digo? Me activan, me lo activan todo. No van con cuidado, pues me lo activan. Y ahora vamos aquí al fondo. Aquí es donde están los restos del horror arcano. Vale. Pues ya nos podemos ir. Anda que aquí, anda que aquí no ha muerto gente. Madre mía. Anda que aquí no ha muerto gente. Venga. Vamos al escondite este que está justo aquí a través del agua. Que tú dices, menudo escondite. Uf, a ver. A ver qué nos encontramos aquí abajo. Guarida de los hombres lobo. Buah, un montón. Un montón de bichejos. Un montón de bichejos. Mira, cadáver devorador. Entrañas de cadáver. Entrañas de cadáver. Lo llego a saber. Y entrego más entrañas de cadáver. Son objetos de misión. Dios mío. Hombre, hombre lobo. Madre de Dios. Están todos aquí preparados ya. Fíjate. Ese ya viene con intenciones, con intenciones pérfidas. Poquito a poco. Poquito a poco. Venga. Por Dios. Qué de gente. Por Dios. Lo han tirado al suelo y todo. Madre de Dios. Mejor sombrío. Ay, Dios. Joder. Menos mal. Menos mal que te he salvado a tiempo, Sten. Menos mal. Ay, 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 ay. A ver. A ver, a ver. Absorción de vida. Es que claro, para coger todo esto. Es que les cojo a ellos igualmente. A ver, ¿cómo lo hago? Sin dañarles a ellos. ¿Qué? Uy, 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 uy. Esto pinta. Por Dios. Sten, ¿pero qué coño te pasa? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Por Dios. Qué escabechina. Qué escabechina. Madre mía. Madre mía. De acuerdo, esto no tiene que jalar y todo. Porque esto no es normal, ¿eh? Esto no es totalmente normal, ya te digo. Esto sí o sí se gasta, ¿eh? Esto sí o sí se gasta hoy. Ay, Dios. Dispersión. A ver si es posible. Bueno, ¿tú qué, chico? ¿Tú qué? Bueno, se está recibiendo por todos lados también. Madre de Dios. Madre de Dios. También puedo, también podría... Vale. Al menos los he congelado un poco. Al menos algo, es algo. Ahí. Uf. Bueno. Tampoco parece que vaya tan mal. Pero, joder. Ahora Zybran es el que está... Es el que está peor. Curadlo un poquillo. Ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿De dónde has salido tú? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Aquí está. Vale. Vamos a ver. El ara S, que es el que queda. Ah, no. Pues ya está. Hostia. Pero qué escabechina, ¿eh? Qué súper matanza de la hostia. Vamos, vamos, vamos. Es que... Es que... Vamos. Esto es muy fuerte, ¿eh? Todo lo que he ganado. Vaya. Pero creo que estos... Los lobos sombríos son... Hombres lobo. Que han sido... Que han sido corrompidos por los engendros tenebrosos. Creo que van por ahí los tiros. A ver. ¿Cuántos más hay? Hombre lobo. Hombre lobo. Creo que son cuatro. Voy a guardar por aquí. Ahí. 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 Muy bien. Guardamos. Vamos a un sigilo. Un montón de... Uy, 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 uy. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la trampa? Que no la veo. Coño, chica. ¿Dónde? Ah, vale. Vale, vale. Que está ahí. Quedaos aquí. Quedaos aquí. Quedaos aquí. Estén, de hecho, tú ponte... Ponte aquí. Eso es. Tú ponte aquí. Y tú, Morrigan... Vas a convocar una super-mega-hiper-tormenta... Aquí. Ahí. Venga. Venga. Vamos a pararte los pies. También. Se acabó. Ahí. Fuck yeah. Menudo crítico. ¡Ay! ¡Yo sal a la pech! ¡Quitadme la de encima! ¡Quitadme la de encima! Tiro crítico. ¿A quién le estás diciendo? Tiro crítico. ¡Quitadme la de encima! ¡Por Dios santo! ¡Que la va a matar! ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Por Dios, Morrigan! ¡Por los pelos, eh! ¡Por los pelos! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Por los pelos! Venga. Poneos aquí en primera línea. Y no os bajéis la guardia porque aquí viene otro. Ahí. Muy bien. Se vienen de uno en uno. ¡Uy! 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 ¡Pero eh! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No está! ¡No está! ¡No está! Vente para acá! Tiro... No. Tiro de anclaje mejor. Tú coge esto. ¡Ay! ¡Oh! 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 Ya está. ¡No! ¡Quedan ahí dos más! Quedan dos más. Pasa que no los veo. No sé dónde están. Ah, mira, están ahí en la esquinita. Vale, nos vamos a recuperar un poco. Y yo voy a lanzar el conjuro aquí. Venga. Espérate. Tú ponte en sigilo. Desactiva la trampa mientras. Ahí. Venid por aquí, venid por aquí. Seguidme, seguidme, seguidme. Dios mío, me han pasado por al lado y es que todavía ni me han visto. A ver. ¿Qué? Tira. Atacar, venga. Tira. ¡Ah! ¡Torro! ¡Que viene por mí! ¡Ah! ¡Ay, vale! Lo cojo. ¡Torro! ¡Ay! Madre de Dios. Tira. Ahí está. Ya está. Ya está. Ahora la ha tomado con aire. Vale. Uf. Pues ya estaría. Tú usa eso, que es lo tuyo. ¡Ay! Bueno, estos son un poquillo más asequibles y todo porque aprovechamos un poco lo que es el entorno. Bueno, hombre lobo por aquí. Escombros. No sé cuánto dinero. 46. Tengo 46 de oro. No está mal, pero podría estar mejor. Bálsamo espiritual. Ok, vale. Pues lo gastamos justo ahora. Venga. Vamos a gastarlo. Bálsamo espiritual menor. Montón de mugre. Que tú dices, ¿pa' qué? ¡Ay! Por Dios, ¿en serio? Bueno, más basura. Más basura para vender. Venga. Vamos para allá. Poquito a poco. A ver si conseguimos llegar al fondo de esto y... Y eso, y hacemos un streaming cortito. Y asequible. Ahí. Muy bien. Ok. Uy, el cofre. El cofre. Que me lo salto. Ahí. Abierto. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Hola? ¿Lo abres? Tú cuando quieras, ¿eh? Lo puedes abrir. Vale. Lo ha abierto, pero no lo ha abierto. A ver, déjame a mí. Si es que... ¿En serio? ¡Uf! ¡Qué puto horror! Me quedo con cosas que, en teoría, valen dinero. Un montón de chatarra. Venga. A ver. Agacha de engendro tenebroso. ¡Buf! Y cordemoníaco fuera. ¡Ay! Yo buscando dinero. Voy buscando dinero. Champiñón de las profundidades. Suerte que tenemos uno. Vamos a continuar por aquí. A ver si no vemos ninguna trampilla más. Cuidado por donde pisáis, chicos. Que sois muy patosos y vais como muy acelerados. Oh, guardando. Justo aquí detrás. Tenemos lo que creemos. Vamos para allá. Mira. Aquí está guardián de la puerta. Muy buenas, guardián de la puerta. ¿Qué tal? A ver, pues sí. Si es que no dejo de decir lo mismo. Que yo no quiero enfrentarme con vosotros. Y no paráis. No paráis. De... De esto. De atacarme constantemente. ¿Quién eres? I am merely another of the cursed who guards the entrance to our sanctum. I have been sent to parlay. Vale. Estamos hablando, ¿no? Pues hablemos. ¿No hay nada? No. No. I have been sent to you on behalf of the lady. She believes you may not be aware of everything you should be. She means you no harm. Provided your willingness to parlay in peace is an honest one. Vuestra dama es colmillo fulminante De acuerdo Si queríais hablar ¿Por qué no lo habéis hecho antes? Y como sé que no me está preparando Otra emboscada La verdad es que sí Todos manchados de sangre Menos aire Y en plan de como Como a distancia No le salpica nada De acuerdo Entonces ¿Por qué esa dama No acude personalmente a hablar conmigo? De acuerdo Llevadme con vuestra dama Entonces Es muy apropiado Que estén aquí Todos los hombres lobo En las ruinas hérficas Creo que también hay Hay silvanos aquí Árboles silvanos Hombre Pero mira quién es ¿Quién eres tú acaso Patas largas? Es como medio árbol Ay, gracias Me alegro de que tengamos Esta oportunidad para hablar Do not listen to her lady She will betray you We must attack her now Hush, swift runner Your urge for battle Has only seen the death Of the very ones You've been trying to save Is that what you want? No, my lady Anything but that The time has come To speak with this outsider To set our rage aside I apologize On swift runner's behalf He struggles With his nature Como todos, dama Truer words were never spoken But few could claim The same as these creatures That their very nature Is a curse Forced upon them No doubt you have questions Mortal There are things That Zathrian Has not told you Ah, como sabes Lo que me ha contado No Because there are things That he would not tell Things that you should decide For yourself Whether you need to know It was Zathrian Who created the curse That these creatures suffer The same curse That Zathrian's own people Now suffer Centuries ago When the Dalish First came to this land A tribe of humans Live close to this forest They sought to drive the Dalish away Zathrian was a young man then He had a son and daughter He loved greatly And while out hunting The human tribe Captured them both The humans Tortured the boy Killed him The girl they raped And left for dead The Dalish found her But she learned later she was With child She killed herself So Sabrian The killed them Zathrian came to this ruin And summoned a terrible spirit Binding it to the body Of our great wolf So Witherfang Came to be Witherfang hunted The humans of the tribe Many were killed But others were cursed By his blood Becoming twisted And savage creatures Twisted and savage Just as Witherfang himself is Deceit is the nature of men They were driven into the forest When the human tribe Finally left for good Their cursed brethren remained Pitiful and mindless animals Until I found you My lady You Gave me peace I showed Swiftrunner That there was another side To his bestial nature I soothed his rage And his humanity emerged And he brought others to me ¿Por qué atacasteis a los Dalishanos? Por venganza In part We seek to end the curse The crimes committed against Zathrian's children Were grave But they were committed centuries ago By those who were long dead Word was sent to Zathrian Every time the landships Passed this way Asking him to come But he has always ignored us We will no longer be denied We spread the curse to his people So he must end the curse to save them Please mortal You must go to him Bring him here If he sees these creatures He has their plight Surely he will agree to end the curse A ver Acabar con los elfos Tampoco Tampoco es lo Lo indicado Dado que Estamos En un periodo de ruina Y Todos los que Mueren En conflictos De este estilo No valen para la lucha final Creo que solo desea curar a su pueblo Nada más He will never break the curse my lady He will never allow it You know this We Cannot know that Surely his rage does not run so deep He would endanger his own clan If Zathrian comes I shall summon Witherfang I possess that power I also have the power to ensure Witherfang is never found Tell Zathrian this If he does not come If he does not break the curse He will never find Witherfang And he will never cure his people Y si no existe ningún modo de levantar la maldición I believe there is There must be If there is no way Then he dies Then they will die Joder Patas largas Tú sigues a lo tuyo Muy bien Iré a ver a Zathrian Y le contaré lo que ha pasado And we shall wait to return Outside of this chamber The passage leading back to the surface Has been opened for you Return with Zathri And as soon as you can Ay, las texturas de ese árbol Que están rotas Están ahí como De acuerdo Uh, mira, un sarcófago ¿Os importa? ¿Os importa que eche un vistacillo? Gracias Uff Uff Mal, mal, mal Mal, mal, mal But there's a lot of gaps The passage just outside of this room Is open to you now And it will lead you to sunlight Go And return with Zathrian Go, and return quickly We are eager to see Zathrian face to face After all this time We are eager to see Zathrian face to face See us now Follow us heraus On Gabriel To explorea die lindrop Ship the page Policy Linde The passage may have been made on its face Gracias.